Andar en mi buena troca por los migüeyes A que mi compita Tony no quiere salir del baño A cuanto se paniquea, no más quiere estar sorbiando Carista ya se le pierde, pero no quiere hacer caso Pasábamos por los reyes con el rumbo a Santa Clara Con el hocico dormido y tomándole a una bucana Como alma que lleva el diablo pasamos por la huacana Tempo churu churu moco Alargamos la parranda Agarramos carretera con destino a Patingán Pero hoy por la nueva Italia nos tuvimos que parar Como todo se acababa tuvimos que recargar De pasada nos llevamos Unas morras para loquear En Uruapan les seguimos con la pinche desvelada De Arrasa, de Aguililla, de Tepeque y de La Ruana Desde el Naranjo de Chila Llegaron a la Pachanga, Loma Blanca y Carapuato Todos hasta la chingada Y esta es la ley de Michoacán El ambiente estaba en chinga Andábamos bien surtidos Se formó la balacera y al son de buenos corridos La raza amistaba todo Y entre suspiro y suspiro Se oyeron los arranjones Y nos desaparecimos Y arriba Michoacán pariente ¡Ay, ay, ay! Aurelia Michoacán nos pusimos una peda Jalamos Panumaran Allá empezó la loquera Recuerdo que en la piedad Retacamos las hieleras Clavamos pistola y cuerno Y un guato de chingadera Pasábamos por los reyes Con el rumbo a Santa Clara Con el hocico dormido Y tomándole a una bucana Como al man que lleve el diablo Pasamos por la guacana En Poturo y Churumoco Alargamos la parranda Desde Baja California Jalamos pa' Monterrey De Nuevo Leona Sonora Andábamos dieciséis Por todo Coahuila, Chihuahua y Durango Nomás en la peda nos la pasamos La plebada en Sinaloa Un guate que el Totón Retumbaba la tambora Corridos al por mayor Desde Zacatecas a Tamaulipas A la pachanga se dieron cita Volaba la periquera Las derremenes de Escolón Unos tomaban cerveza Buscaban así del patrón De lavada, cristal y reina En cada mesa tenían un guato Al baño le hicieron líneas Se arreglaban cada rato ¡Eso! ¡Y alíneas de variante! Quiero aventarme unas líneas Pa' darme una alivianada Quiero ponerme bien loco No quiero saber de nada Compá Jorge traiga un ocho Pero que sea de lavada Es que amanecí bien crudo Después de tres días de peda Pero a mí me vale madre Quiero seguir la loquera Yo quiero seguir en el agua Hasta el día que yo me muera Hay que organizar el pedo Para que las cosas se engranden Hay que invitar unas morras Para empezar el desmadre Pero que sean ponedoras Que a ningún cabrón desaire Queremos viejas de arranque Que no se asusten de nada Que jalen en lo que venga Con todita la plebada Vamos a hacer una orgía Pa' pasarnos la chulada Mañana será otro día Nos la curamos de nuevo Mientras que tengamos vida Hay que seguir en el pedo Al cabo de todos modos Vamos con rumbo al infierno Hay que organizar el pedo Pa' que las cosas se engranden Hay que invitar unas morras Para empezar el desmadre Pero que sean ponedoras Que a ningún cabrón desaire Vámonos bailando señores La música clásica Cumbias Norteñitas Así Eh, eh, eh Todo el mundo con las manos arriba Y dice Eh, 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 eh Que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear Que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado No que no sabían bailar Ya hay todo el día mareado Eh, 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 eh No tienen bailador Ya hay todo el día mareado Vamos a darle la vuelta dice Eh, 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 eh La del moño colorado Eso sí Oye, qué saborcito De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear ¡Ay, no más! Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear Esta es cumbia, señores De los clásicos Que nunca pasan de moda Y le ponemos cumbia norteña, señores ¡Dale la vuelta y dice! ¡Cumbiacita norteña! Como se baila cumbia en el norte Yo solo quiero hacerte